y es en el informe que nos ha preparado Victoria Laura. La felicidad es el motor de Ale Llosa en todo lo que hace. Desde la niñez, las artes marciales y otros deportes fueron su primera fuente de felicidad. Sin embargo, a los 20 años, apostó por dedicar su vida a algo diferente, el marketing. Sin imaginar qué años después el deporte le cambiaría la vida. Cuando me di cuenta que había estudiado una carrera increíble con maestría, marketing, miles de cosas, y dije, yo no estudié marketing para vender cosas en las que no creo. Yo estudié marketing porque amo comunicar, porque soy apasionada y porque quiero contarle al mundo algo bueno. Y ahí fue que decido, tengo que ir a buscar algo que me haga sentir vibrar tan alto a mí que lo puedo proyectar y traducir en algo que comunique al mundo. Y eso fue. Fue así como hace 20 años nació CAO, una comunidad liderada por ella que busca empoderar, brindar bienestar físico y mental a través del boxeo, la paz que evoca el yoga y la disciplina de las artes marciales. Este no ha sido un camino fácil, pero Ale desde el momento uno cuenta con el apoyo de su familia y de su compañero de vida, quien es su gran soporte. Obviamente mi esposo hace 16 años ha sido parte vital en esta historia, pero creo que ha sido estas ganas de buscar cómo encontrar mi lado más power para vivir lo más feliz posible. Ale no va por la vida con medias tintas. Ella es un huracán de energía positiva en el escenario y proyecta lo mismo en su vida cotidiana con los suyos. Ahora estoy súper maquillada por la situación, pero siempre era de la cara para afuera y entendí que si yo estaba conectada conmigo adentro y en paz, iba a poder llevarle a la gente algo mucho más bonito de mí. Su trabajo, que es su pasión, la lleva a viajar mucho y a estar al pendiente de las sedes de CAO en Colombia, Chile y España, pero un irrenunciable en su vida es basear tiempo en su hogar. Soy muy para adentro también, me encanta leer, me encanta la naturaleza, no hay mejor escenario que mi casa, mi esposo, mis perritos, paz, soy mucho de silencio, me encanta la naturaleza y creo que eso es lo que más busco. Su poder de convocatoria es increíble y a Leyosa lo toma con gran responsabilidad, por ello este es el mensaje que tiene para las mujeres. Sé tú misma, ser auténtico, entender que somos seres humanos únicos, que no quieras ser como nada ni como nadie dice, encuentra aquello que te mueve el corazón y anda por ello y creer en ti, nadie va a creer en ti más que tú misma. Creo que enamorarte de ti es la tarea más importante que tenemos todas las personas. Esa determinación, pasión y compromiso con el que saca adelante este proyecto la ha convertido, según la revista Forbes, en una de las 50 mujeres más poderosas del Perú.